La Constitución Mira, este hijo de puta de Sarmiento, mirá lo que escribió en 1810, qué porro Escriban cualquier cosa los hijos Che, ¿qué? Y si viajamos en el tiempo, para conocerlos digo Dale, sí, más vale Bienvenido ¿Dónde estoy? Estás en 1810, 25 de mayo, Bicentenario ¿Y vos quién sos? Juan Manuel de Rosas Encantado Juan, ¿qué hacías? Estaba tomando un chocolate con churro Típico de Bicentenario Toma asiento, por favor Gracias Qué flor de casa que tenés, ¿eh? Sí, estilo colonial, chorizo Con dulce de leche Con dulce de leche ¿Qué es el dulce de leche? No se inventó el dulce de leche, Rosas ¿Gustás de uno? ¿Qué es un cigarrillo? Yo no fumo ¿Cigarrillo? ¿Qué es eso? Fósforos No se inventó el dulce de leche, Rosas Me está cargando ¿Cuánto te fumás por día? 3 patitos, 222 fotos Este es Rosas Ahora Rosas va a mostrarnos un poco sus inventos ¿Qué tenés ahí, Rosas? Una balaja española Y voy a inventar el truco bruguayo ¿Cómo es el truco? El truco bruguayo es tipo el truco, pero argentino Que no se inventó todavía Pero más copado Porque se juega con más cosas Tenés tipo el truco gallo ¿Qué es eso, Rosas? Te pongo una de Gieco Dale Pero... ¿Ya se inventó el microcomponente? No, este vino Gieco León del futuro Y lo trajo ¿Qué estás haciendo, Rosas? Me estoy preparando ¿Para qué? Para el Bicentenario ¿El Bicentenario? ¿Qué es eso? Es cuando festejás los 200 años de la patria ¿Y la patria? ¿Dónde está? La patria está en todos nosotros Y en nuestro corazón también Por eso la escarapela va en el corazón Y la mano derecha también Bienvenido ¿Dónde estoy? En 1810 ¿1810? ¿Y quién sos? ¿Yo? Soy Juan Domingo Sarmiento Sarmiento Inventor del colegio Y la primaria ¿Y la primaria ahora? ¿Cómo va a estar la primaria en 1810? Y todavía no es inventora secundaria Así que los pibes están chochos Chochos ¿Y todo lo que sea chistes de Jaimito Y ese tema ¿Está inventado? No Por ahora Estamos trabajando más En todo lo que es los colmos El colmo del panadero Sí Por ejemplo El colmo del panadero Y estamos trabajando en ese Comprado semillitas de avena En la fiambería De la Jeje 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 ¿Qué busca Domingo? ¿Un cigarro? ¿Un cigarro? No No Un fósforo ¿No se inventan los cigarros? ¿Cigarros? ¿Qué es eso? ¿Qué es un fútbol? Bueno No 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 Yo le Se lo apagó el fósforo No No, pero esto Se puma así Ah Sentate tranquilo, eh Sentate tranquilo Bueno Gracias ¿Una mina ahí en 2010? Tirando, tirando, una puntita, una puntita. Hijo de pozo, sos un hijo de puro. Querida Constitución, hoy es un día especial porque se cumple el primer día de la patria. ¿Qué haces, Armiento? Querida, escribo la Constitución Argentina de 1910. Bueno, me voy a tirar un ratito. A torrar. Bienvenido. Buen día. Buen día. Buen día, Mariano Moreno. Fernando. ¿Cómo viajaste un tiempito, eh? Sí. Tiempito largo. Sentate, ponete cómoda. Muchas gracias. No estás pensado. ¿Y qué hacías vos? ¿A qué te dedicabas? Bueno, yo antes de hacer todo esto de la Constitución de 1810, 25 de mayo del Bicentenario, y de comer chocolate con churros, lo que hacía era mucho chiste político. Era el cómico de la política. Era el cómico. Este es buenísimo. Y le dice... Y le dice... Restaurame esta... La fija. La fija. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Que haces moleno? echo un cloro ¿Ya acabaste? si ¿Tenia un foro sateliton? gracias boludo Ese fue un flash Che, fue todo un sueño Pero pareció tan real Pareció realmente real Qué raro todo esto Y yo estaba ahí en 1800 Pero y los fósforos Y la panza de Sarmiento La panza de Sarmiento es a barriga Y la pija de Moreno No, no puede haber sido un sueño Che Siento algo en mi bolsillo Míralo Es un fósforo Fue todo real Viajamos en el tiempo Fue un reality show